El músculo tibial posterior está ubicado en el compartimento posterior y profundo de las pantorrillas. Se origina en el tercio proximal del borde posterior de la tibia y del peroné y en la fascia que los une y que separa también el compartimento anterior del posterior de la pierna. Su tendón se extiende, pasando por detrás del maleolo de la tibia, el interno, hasta la tuberosidad interna del escafoides, las tres cuñas y las bases del primero al cuarto metatarsianos. Su función es la del control activo de la estabilidad interna del tobillo y de la estabilización de todo el pie, sobre todo del retro y medio pie, durante la marcha. Es un músculo que permanece activo durante casi todas las fases de la marcha, y resulta vital para que la bóveda del pie sea mecánicamente funcional y poder así desplazarnos suavemente y con la menor energía posible. Si te hemos prescrito ejercicios excéntricos para aumentar la elasticidad de tu tibial posterior, sigue viendo este vídeo con atención que ahora te vamos a mostrar cómo hacerlos. Tendrás que ponerte de pie en el suelo y si deseas, cerca de una mesa o una silla con la que poder sujetarte si pierdes el equilibrio. Los pies, las piernas, cadera y espalda deben estar rectas y alineadas. A continuación, flexionaremos ligeramente las rodillas y nos pondremos de puntillas apoyando solamente la almohadilla de los dedos cuarto y quinto sobre el suelo, es decir, orientando toda la planta del pie hacia adentro y desviando el tobillo también hacia adentro. Cuando ya no podamos elevarnos más, paramos y bajamos muy lentamente, muy poco a poco, hasta llegar a la posición inicial. La bajada debe durar 5 segundos. Notarás tensión en la parte T posterior y externa de la pantorrilla e incluso en la parte interna del tobillo. Date cuenta que en este tipo de ejercicios lo que se potencia es la fase de máximo ejercicio del tendón, con el fin de que aumente su elasticidad y capacidad de soportar tensión. Por ello, es por lo que mantenemos durante un tiempo ese momento de la contracción muscular. Este ejercicio lo tendremos que repetir 15 veces, descansando 30 segundos cada 5 ejercicios. Es decir, 5 repeticiones, 30 segundos de descanso, otras 5 repeticiones y otros 30 segundos de descanso y para terminar las 5 repeticiones finales. Y para obtener mejores resultados, hacerlo, a poder ser, dos veces al día. No te tomará más de 5 minutos cada vez. Poco a poco iremos aumentando el tiempo de bajada e incluso aumentando el peso. Pasaremos de 5 a 10 segundos y finalmente a 15 segundos. Cada 3 días aumentaremos el tiempo. Y una vez lleguemos a los 15 segundos de contracción excéntrica, comenzaremos a añadir peso. Para esto nos colgaremos a las espaldas una mochila e introduciremos en ella objetos con un peso de hasta 2,5 kilos. Cada 3 días aumentaremos el peso en intervalos de 2,5 kilos. Ahora haremos los ejercicios con peso y con una duración de contracción excéntrica de 15 segundos. Y hasta aquí los ejercicios excéntricos de tibial posterior. Si en cualquier momento notas alguna molestia en la musculatura ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte inmediatamente en contacto con nosotros.